El director del Centro de Operaciones de Emergencia mantiene una alerta a toda la población a que continúen de cerca el nivel de lluvia que piensa caer este fin de semana largo. Se mantienen los niveles de alerta en varias provincias por posibles inundaciones y desbordamientos también de ríos, arroyos y cañadas. No puede haber descuido porque tenemos varios días con alerta puesta en el país y alerta de gran significado con el caso de la alerta amarilla que tenemos a Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Alto Mayor, El Seigo y Samaná en una alerta amarilla. En verde continúa provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Montecristo, Duarte, Hermana Mirabal y La Alta Gracia. En cuanto al oleaje anormal en la costa atlántica, las enmarcaciones al momento de navegar deben ser dentro del perímetro postero. El uso de playas planearias en el caso de la costa atlántica deben hacerlo bien pegaditos a la orilla del mar. Y si no es necesario utilizarlo, pues mucho mejor para los organismos de protección civiles en virtud de las restricciones que están incluidas en el domenio que estamos señalando en este momento y las recomendaciones que ha señalado también el domenio. Vuelvo y repito, no debe haber descuido en virtud de los niveles de alerta, en virtud del fin de semana largo. Hemos estado muy atentos a esa área de baja presión que se ha pronosticado desde hace varios días que se estará formando al suroeste del mar Caribe, en la parte occidental del mar Caribe. En la mañana de hoy, esta perturbación tiene para los próximos días una probabilidad de 50% de ser un ciclón tropical. Pero independientemente de que esta perturbación pueda convertirse en un ciclón tropical, para nosotros, en el Instituto Dominicano de Meteorología, lo más trascendente es el contenido de humedad que hay en nuestra atmósfera. O sea, en la atmósfera que corresponde al área de pronóstico nuestra. En las imágenes que voy presentando, ustedes pueden ver prácticamente un río de humedad en la atmósfera nuestra, que es la que está generando esas lluvias que desde principio de semana han estado ocurriendo en todo el litoral norte y noreste del país. La mañana de hoy tuvimos información de que en el área de Cabrera se registraron 128 milímetros, provincia María Trinidad Sánchez, y son precipitaciones significativas que van a seguirse generando los próximos días, como puede verse en los modelos que estamos colocando en la imagen. Previsión de lluvia basada en modelos meteorológicos. ¿Cuáles son las acciones que debe observar la población y cuáles son las acciones que debe observar la autoridad? Si ustedes le dicen que hay una alerta amarilla en tal lugar y se inician las evacuaciones, entonces lo lógico es permanecer en casa, al igual que también en alerta roja, y evitar, por ejemplo, cuando hay niveles de alerta, evitemos los ríos, los balnearios, porque vienen esas grandes avenidas y provocan los arrastres, y también si te están diciendo que hay una restricción en la costa atlántica, no lo usen.